Mío Mío me lo dice tu mirada La cual refleja tu alma y me pertenece a mí Mío es tan mío tu amor, lo siente mi corazón Tuya, con el alma desnuda Desde el día en que nos vimos, solo fuimos tú y yo Soy tan tuya, verás, que te amo por convicción No bastará una vida Para cogerte entre mis brazos sin poder de besar No bastará una vida Pero no entrego eternamente mi corazón No bastará una vida Para amarte más y más Mío, porque siempre estoy primero Me desvives por mis besos y después piensas en ti Es tan mío tu ser Que será de mí sin ti No bastará una vida Para tenerte entre mis brazos sin poder de besar No bastará una vida Pero no entrego eternamente mi corazón No bastará una vida Para amarte más y más Para amarte más y más No bastará una vida No bastará una vida Para tenerte entre mis brazos sin poder de besar No bastará una vida Pero no entrego eternamente mi corazón No bastará una vida No bastará una vida Para amarte más y más No bastará una vida No bastará una vida